Buenas tardes compañeros en estudio, a esta hora nos encontramos desde el hogar La Milagrosa donde Stephanie Zampallo, quien es representante legal, nos va a hacer una invitación muy especial para este domingo Buenas tardes Stephanie, cuéntanos de qué se trata esta invitación Muy buenas tardes, primero agradecer por este espacio y contarle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que si este domingo 11 de junio no tienen un plan, los invitamos a esta actividad del mini bingo que se va a llevar a cabo al costado del centro de convivencia ciudadana a partir de las 2 de la tarde Bueno Stephanie, cuéntanos un poco por qué se realiza este bingo, con qué fin Bueno, este mini bingo tiene una gran iniciativa que es mejorar unos espacios específicos de nuestro hogar para seguir mejorando la calidad de los adultos mayores que tanto lo necesitan Uno de los espacios que queremos mejorar es la cocina, pues ya debido al tiempo de uso ya no están en condiciones muy buenas Y también el otro espacio que queremos mejorar es el comedor ya que durante el día el comedor funciona, valga la redundancia, como comedor lugar donde se le suministran sus alimentos pero en la noche, como la infraestructura de nuestro hogar es muy pequeña el comedor se convierte en una habitación entonces queremos mejorar la cocina pasándola para otro lugar y poder dejar el espacio que ahora funciona comedor como una habitación para que mis abuelitos todo el tiempo tengan sus camitas disponibles a la hora que ellos puedan recostarse y quieran hacer Bueno Stephanie, hablemos un poco, las personas que quieran venir, que quieran participar de este bingo ¿Dónde pueden adquirir el cartón o a dónde se pueden dirigir? Bueno, tenemos boletas, las boletas tienen un costo de 10 mil se pueden acercar acá mismo al hogar o llamarme a mi número personal y yo misma voy y llevo las boletas es muy importante también contarle a la comunidad de que hicimos una articulación muy bonita con nuestros vecinos que es el Centro de Convivencia Ciudadana y ese día la ludoteca va a estar disponible para los padres que traigan a sus hijos y pues no tengan esa distracción los niños puedan estar en la ludoteca va a haber personal especializado para que esté al cuidado de ellos y va a haber música en vivo o sea, va a ser un ambiente agradable para que la familia y amigos vengan a compartir en esta actividad Stephanie, recuérdanos, número de contacto para que las personas se puedan comunicar claro que sí, mi número es 310-468-2264 Bueno, muchas gracias Stephanie por esta información ya saben, ya tienen plan para este domingo este mini bingo que se va a realizar con el fin de mejorar estos espacios para estos abuelitos del hogar La Milagrosa ubicado en el barrio Primero de Mayo no pueden faltar eso es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias Gracias